Para los que llevan un rato siguiéndome, saben que me encanta jugar con las verduras. Me gusta darles otras opciones y que aparte les encanten a todas las familias. Por eso, hoy vamos a hacer una de mis recetas favoritas. Vamos a hacer coliflor rostizada. Queda extraordinaria y pueden hacer su propia versión usando diferentes especias. Acompáñame a ver cómo se hace. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!